Los académicos del Departamento de Arte hacen investigación que les permite ampliar el conocimiento sobre sus áreas y mantener actualizada su enseñanza. En lo que refiere al campo de la teoría e historia del arte, el departamento sustenta una iniciativa de investigación en línea que es la web Documentos para la Comprensión de la Historia del Arte en Chile. Un sitio que reúne documentos sobre la historia del arte y la visualidad, que están organizados a partir de núcleos temáticos y que tiene el beneficio de que da la posibilidad de acceso amplio, gratuito, a estudiantes, a investigadores chilenos, a extranjeros, a través de lo que consideramos sus fuentes documentales. La investigación más reciente que yo he realizado está también disponible en la página web A la Luz de la Fotografía. La investigación aborda las relaciones que se produjeron entre la fotografía y otras disciplinas como el dibujo, el grabado, la pintura, cuando la fotografía recién estaba apareciendo. Nuestra idea es dejar los contenidos disponibles para profesores, para estudiantes, para una comunidad de investigadores en Chile y en el extranjero y por eso hemos optado por poner la investigación en estas plataformas web. Esta investigación va en beneficio de lo que enseñamos en la licenciatura en Teoría e Historia del Arte, pero además deja la investigación disponible para una comunidad de investigadores en Chile y en el extranjero. ¡Gracias!